Hola, buenas tardes, me he dedicado, disculpa, pero yo no falo portugués, yo soy Toni, soy de Barcelona y nada, hace un tiempo que conocí Agua Portugal Training por internet, por el Facebook, me puse contacto con Francisco y cuando vi la opción de poder venir aquí, no me lo pensé dos veces. Chicos, chicas, aquatrainers, si poded veniros aquí donde vayas por todo el training porque es lo mejor que me ha pasado, tanto a nivel de aprendizaje, a nivel de los cuatro trainers que tienen, a nivel de ambiente, la familia, personas, son dos días muy duros, el sacrificio es duro, vienes de Barcelona, dejas muchas cosas atrás, pero la verdad, sales de aquí con mucho, mucho, mucho aprendizaje. Muchas gracias y a ti.